¿Qué tal señores? Saludos y bienvenidos a la primera tertulia del año 2020. Bienvenidos al tiempo de deporte aquí en Sport Cartagena, en la ciudad deportiva Gómez Meseguer, en el polígono industrial de nuestra ciudad, en un año 2020 que deportivamente hablando yo lo calificaría de momento como excelente. Excelente para el FC Cartagena porque conseguía la victoria en el último segundo, en la última jugada del partido que ponía fin a la primera vuelta de la competición de liga en el grupo cuarto de la segunda división B, gol de caballero que valía la victoria frente al Mérida por 0-1. Importante también, importantísimo diría yo, el resultado que sacaba el conjunto del Gimbi Cartagena en Barcelona, frente al todopoderoso FC Barcelona en el Palau Blaugrana con un empate a uno que desde luego sabe a gloria para el conjunto de dudas. Mismo resultado que también cosechaba el Cartagena Fútbol Club en el campo del Churra. Hombre, evidentemente todos tienen mérito, pero si cabe más el del Cartagena de tercera división porque prácticamente hace nada, hace menos de un mes, casi casi todo el mundo lo daba por desahuciado, incluso llegaba a ser colista del grupo 13 de la tercera división y es lo que tiene el deporte y lo que tiene el fútbol. Hoy ya podemos decir que el Cartagena está incluso fuera de los puestos de descenso a la territorial preferente, unos números magníficos los que ha obtenido el conjunto que dirige Brau. Ya ven, desde luego tanto en fútbol como en fútbol sala no ha podido tener mejor comienzo este año, deportivamente hablando, para los equipos de Cartagena. O me equivoco. Damián Medrano, muy buena. Feliz año. Igualmente para todos. Te pones a hablar, termina la primera vuelta, segunda B campeón de invierno, en fútbol sala el empate en la pista del todopoderoso Fútbol Club Barcelona, rival al que no me gusta a mí más que a nadie poder ganarle o empatarle, y ya lo del Cartagena de tercera, soberbio, un equipo que prácticamente lo daba a todo el mundo ya por casi, antes de terminar la primera vuelta listo de papeles, porque yo me acuerdo la última tertulia que tuvimos aquí, con Manolo, estaba Manolo y estaba Leo, y estaba Pedro González, que decían, madre mía, es que el equipo esto no lo va a salvar nadie, siete puntos, catorce llevaba en la zona de salvación, y ahora ya está fuera incluso en la zona de descenso, por eso es tan grande el fútbol a veces. Pues sí, casi milagrosamente, porque yo tengo la suerte de venir todos los domingos a ver al Cartagena, y milagrosamente ha podido salir de ahí, gracias, pues bueno, ha habido un cambio de entrenador, eso también puede haber tenido mucho que ver, no es porque Moreno Boruda es mal entrenador, al revés, es un excelente entrenador, pero bueno, este hombre pues quizás le ha puesto las pilas algo más a los jugadores, o se han sentido con él más cómodos, después también se han hecho fichajes, Nicolás lo sabe mejor que yo, se han hecho fichajes que la verdad están dando muy buen resultado, porque recuerdo el último partido con el Palmar, donde un jugador del Ancelo Centro, parece que era Gianni, Gianni Marcotrecolo, un fichaje nuevo, Mariano, que viene de la Minerva, también es un fichaje bastante bueno, también se ha traído Brau, un jugador que creo que estaba en Italia, entonces pues todo eso ha sido un cúmulo de situaciones que han hecho que el Cartagena salga de ahí, fantástico. El Gimbe, pues un resultado que nadie esperaba, porque la verdad es que últimamente estaba un poquito alicaído el equipo, y mira, pues ahí está, empatando en todo Pedrosa, Barcelona, y qué vamos a decir del FC Cartagena. Pues estábamos todos ya, decíamos, bueno, pues nada, por un punto, nos conformamos, y ya por la semana que viene, pues Dios dirá. Y mira, en la última jugada, en el último segundo, además es que metió el gol y metió el final al árbitro, y consiguieron los tres puntos. Pienso que es muy importante, sobre todo para el míster, porque empezar con una victoria como la que tuvo en Mérida, tiene que ser un, pues eso, una carga de energía positiva bastante. Pedro González, practicer, muy buena. Muy buena. Importantísimo. Ahora que estaba diciendo, Damián, esto, me está viendo también a la cabeza. Es curioso el hecho de que estamos hablando de un equipo que ha salido de la zona de descenso, de un Gimbe que ahora tiene el objetivo, yo creo que lo va a conseguir, meterse en los play-offs por el título, un Cartagena que es campeón de invierno, y por circunstancias, una u otra, al final no estamos hablando de los mismos entrenadores, en los tres equipos, que iniciaron la liga. Y fíjate lo que ha pasado. No ha pasado ni media temporada. Empieza la liga en septiembre, estuvo en noviembre, diciembre, en tres meses. Es curioso. Sí, se da la circunstancia o la paradoja de que ninguno de los tres entrenadores empezó a principios de temporada. Pero lo de entrenador nuevo y historia segura, no sé por qué, en el 90% de los casos siempre pasa. Y en los tres equipos la racha ha sido ascendente, más quizá en el Cartagena FC de tercera, donde gracias a Dios ya estamos fuera del defenso. Y como decía Damián, en el FC Cartagena, que empiece Borja con una victoria, ayuda muchísimo al equipo, muchísimo. Cuarto año consecutivo campeón de invierno, unos números, 41 puntos en 19 partidos, que pocos más pueden mejorar. No sé si en los cuatro grupos alguien tiene más puntos de los campeones. Y en el Gimby, pues yo me pasa un poco como a ti, que es donde mejor empatar o ganar que en Barcelona. Vi el partido en la segunda parte y el equipo lo mínimo que mereció fue empatar. Y también se le ve una escala ascendente. Vamos a ver ahora en la Copa del Rey contra el Pozo qué puede pasar, porque los derbis ya sabes que puede pasar de todo, pero tienen buena pinta los tres equipos. Va a estar, va a estar bonito. Nicolás López Cuadrado, muy buena. Hola, buenas tardes, buenos días y feliz año a todos. Después de, para ser el primer. Te voy a preguntar, ¿qué ha pasado? Ya lo ha dicho Damián, fichaje, ha habido que pegar un golpe encima de la mesa, decir señores, o esto lo cambiamos en todos los aspectos o nos vamos a preferente. No, el fútbol, el fútbol, los jugadores en aquellos momentos, por circunstancias, pues no estaban bien situados o acrimatados o no entraba en la dinámica y entramos en una dinámica en concreto de perder. Y perder y perder y perder y perder y perder y nos veíamos porque de verdad que estábamos casi descendidos, ¿no? A veces los cambios de estrenadores son malos, ¿no? Porque Juan, muy boluda, la verdad que molestador, como ha dicho. Pero, bueno, a veces se hacen cambios que piensas que es para mejor y nosotros tratamos de hacer lo que se ha hecho, inclusive se ha reforzado un poquito más el equipo o se ha apuntado a algún detalle en concreto y están funcionando. Esperamos que sigamos con esta dinámica y que podamos mantenernos porque ahora nuestro objetivo es ese. Habemos pensado en otras cosas pero no podemos pensar nada más que en mantenernos. Hubo momentos de mucho nerviosismo y mucha preocupación porque veía la directiva, el cuerpo técnico, que el barco se iba a flote. Sí, sí, con el esfuerzo que se está haciendo porque la verdad que es que también ha venido resultados que no lo hemos merecido. Pero, bueno, esa es la dinámica. Esta es la dinámica que entras y no sales y no sales y al final, pues, mirad, de 12 últimos puntos, hemos conseguido 8. Eso, quieras que no, te hace mucho. Ahora tenemos que apuntar un poquito más el tema en la clasificación en concreto para la próxima jornada, que nos toca el Murcia Imperial. Esperemos a ver que el resultado sea bueno y que sigamos con esta dinámica. Es bueno. ¿Por qué se vendió al principio de temporada? Yo lo leí, no sé dónde, que había un proyecto para estar arriba, para luchar, por estar entre los tantos primeros. Y yo decía, ¿quién habrá dicho eso? ¿Por qué pasó eso? Porque cualquier pequeño comentario, cualquier circunstancia, se entra en esa dinámica y la dinámica del fútbol es esa, que cuando se comenta, se hace un comentario, se corre ya todo. Entonces, bueno, pues habíamos entrado en esa dinámica y yo creo que eso tal vez también un poco fue perjudiciar un poco para lo que es el equipo en concreto. Quieras que no, pues pensaban que los objetivos eran superiores a lo que ellos y entonces, pues, ahí también a lo mejor el propio jugador se encierra atrás y a lo mejor no entra a todo lo que tiene que dar. Porque equipos había. Y pienso que se hizo una planificación. Pero esas planificaciones a veces se desmoronan. Y bueno, pues ahí están las malas suertes por la gente que ha tenido que salir y todo. Pero bueno, los que han venido, pues parece ser que la tecla la toca un poquito mejor Juanjo Brau y ahí está. Te voy a poner en un aprieto. Realmente pensáis, esta pregunta va para los cuatro, ahora voy contigo Álvaro. Realmente pensáis que en Cartagena no hay suficiente caridad en cuanto a jugadores como para mantener tantos equipos en tercera? Me explico. Hablo de la deportiva minera, hablo del Algar, que tuvo que descender, sin ir más lejos la Unión, que también el año pasado se fue a pique. El Cartagena ha tenido que remodelar y traer gente de fuera porque con lo que hay aquí se estaba viendo que el equipo se iba para preferente. De verdad, es tan complicado que haya dos, tres equipos de Cartagena y Comarca que se puedan nutrir solamente de futbolistas sobre los tres equipos, a lo mejor no. Pero es que estamos hablando de cuatro equipos de tercera división. Sí, pero estamos hablando de cuatro equipos de tercera división. Cuatro equipos, dos equipos de preferente, como es la Unión y el Algar, que quieren subir a tercera división. Entonces estamos hablando a lo mejor de 120, 130 jugadores entre los seis equipos. Yo pienso particularmente que son muchos jugadores de Cartagena, de la zona de Cartagena, para poder mantenerlo a todos en tercera división. Yo no sé lo que piensa Nicolás. Pero y que haya uno o dos potentes en el sentido de decir, yo soy muy bueno, y a mí me quiere fichar el Cartagena, porque yo sé que el Cartagena ahora mismo es el equipo que va a estar en la zona alta de la tabla, por ejemplo, y me resulta el proyecto deportivo más atractivo, ¿no? Entonces imagino que los mejores se irán conmigo al Cartagena. Y los no menos mejores se irán a equipos, perdona, que luchen por la permanencia. Pero es que no hay, es que te ponen a ver la tabla, Cartagena, Fútbol Club, Fútbol Club Cartagena, Deportiva Minera, el mismo Algar, bueno, el Algar, el preferente, la Unión. La Unión. Eso es lo que te iba a decir yo, eso es lo que te iba a decir. Que no es tan fácil como queremos ponerlo. Mira, la Minerva lleva un equipazo tremendo, lleva hasta Cristo, hasta Cristo, que ha jugado en el Cartagena, lleva a Ceballos, que ha jugado en el Cartagena, lleva a Valdeolivas, que viene del Mar Menor, lleva una defensa en la que están jugadores que han jugado en tercera división a punto de subir a segunda vez, lleva a Naranjo. Y a Naranjo está Abraham, está Juanma. Lleva un equipazo de la delantera. Y mira cómo está la Minerva. Mira cómo está la Minerva que han tenido que cesar el entrenador. Sí, de cambiar también de entrenador. Porque veían que no hay que aspirar a la parte de arriba, es que ya se estaban metiendo en la parte de abajo. Entonces no es tan fácil como lo queremos ver de decir, bueno, se ficha y tal. No, es un equipo como son los dos Lorcas, como es el Mazarrón que está que se sale, equipos muy fuertes como el Mar Menor, el Churra que viene de jugar tres o cuatro o dos playos consecutivos. Entonces la cosa, si fuera tan sencilla estarían todos arriba. Pero no hay un solo equipo en Cartagena. Que todos esos jugadores vayan ahí y que estemos orgullosos de un equipo de Cartagena en tercera. O sea, que estamos hablando de Cartagena. Que no estamos hablando de Mazarrón, que Mazarrón seguramente podrá fichar jugadores. Del puerto de Mazarrón, alguno de Águila, alguno de Lorca y del pueblo de Mazarrón. Churra, el Palmar. Estos equipos tienen que ir a Murcia. Pero que toda la comarca de Cartagena no haya realmente un equipo que diga, joder, un equipo que va a ascender. Con gente de Alombré y que luego tenga que firmar cinco o seis jugadores, lo entiendo. Pero bueno, déjate eso. ¿Hay algún equipo en División de Olor en Cartagena? Esa es otra. Es que ahí va también. Es que el problema es que estriba desde abajo hacia arriba. Tú tienes muchos equipos juveniles aquí. Pero nunca se ha conseguido que el equipo, el que sea, se mantenga, suba a División de Olor y que todos los equipos trabajaran para eso. Yo recuerdo cuando entró el Dolorense, de aquí se llamó cuatro jugadores. Pero al año siguiente, por circunstancias, no se le dan jugadores. O como nosotros mismos cuando estábamos en División de Olor, pues igual. O otro equipo. Como no se le ayuda, los otros equipos lo que tardan siempre es de restar. Es el problema de la división un poco del fútbol base en Cartagena. El fútbol base en Cartagena está dividido todo. Cada uno tira para el asco a sus adidas y es hasta un poquito. Pero alguien tendría que salir y tratar de conseguir un poco más la unificación que no se ha conseguido nunca, ni con la AFCT ni con nada. Nicolás no será porque no se ha intentado. Sí, pero no hay manera. No hay manera. Como por lo que sea. Concejales, presidentes y... Pero bueno, es que yo creo que tal vez, no sé, habría que involucrar un poquito más a lo que es la concejalía en concreto y que ella fuera la que dijeron, oye, yo ayudo a los fútbol base. Pero tenemos que mirar primero los equipos cabeceros honestos. Y de ahí el resto ayudarle. Y al que sea, al que le corresponda, al que tenga la varita que te diga, pues no sé si es el Cartagena, el fútbol con Cartagena, el juvenil. Y trabajar tú, ¿por qué no sería eso? Sería lo ideal. Ahora, ¿el problema cuál es? Que es que te llevas... O nos llevamos... Vamos a meterlo, porque yo me voy a meter también... Me voy a mojar un poquito en el tema. Y nos llevamos muchas veces también engañando a los críos. Y eso no está... Eso no está... No es correcto. Y yo creo que nosotros llevamos una norma de muchos años que son esas. Y los equipos nuestros nos los desmantelan todos los años. Yo creo que esa es donde está el problema. Entonces, ahí está. Hay que conseguir que alguien... O sea, hay que conseguir que saliera alguna persona. O algo... Que de tal manera consiguiera unificar eso. Y a partir de ahí entraría ya con el resto de los equipos. Y lo mejor que podía pasar aquí es que el fútbol con Cartagena tendría a fútbol profesional. Eso es lo mejor para todos los... Sería la clave, ¿verdad? Yo creo que sí. Sería la clave. Creo que sí. Sería ahí. Y a partir de ahí arrancarla la pirámide más o menos. Como tienes que arrancarla. Pero conseguirla. Y que haya buena predisposición por parte de todos. Pero no. Es que... Voy a ver si te puedo machacar. Voy a ver si te puedo... Voy a hacerlo. ¿Por qué no? Vamos a trabajar. Y si tú estás trabajando aquí altruistamente... Yo creo que el problema está... Y siempre lo he dicho. En la falta de voluntad. En la falta de voluntad de coger, sentarse y decir... Señores, vamos a arreglar esto de una vez. Y de aquí no nos levantamos. No, no. Hay un compromiso formal por parte del Cartagena. Fútbol Club. Por parte del Fútbol Club Cartagena. Por parte de la FCT. Que engloba a todos los clubes. Todos, todos. Estas que son las tres partes implicadas. Por ejemplo, por decir tres. De aquí no nos levantamos hasta que haya un arreglo. O algo que digamos, estamos en vías de solución. No, porque es que al final... El diálogo que tanto exigimos a los políticos últimamente, llevado a este extremo, también es necesario. Esta semana ha salido una noticia que el Fútbol Club Cartagena quiere ir al Mundial 82 otra vez. Va a encantar ahí hacer la eterna ciudad deportiva que en la vida se ha conseguido porque... Pero el problema que tiene en el Mundial 82 es que eso no puede ser ciudad deportiva. Eso va a ser un... Un parche para tener un equipo en Ciudad Jardín. Otros en Mundial 82 y otros en la Sintienta. No, búscate una... Buscar que realmente puedas utilizar tú. Y de ahí arranca con el resto. Es lo que creo que deberían de hacer. Y hoy si tienen que hacer una deportiva... Una ciudad deportiva no se hace dos días. Estamos aquí desde el año 2000 y ahí están los futuros. Y lo que ha costado es arrancar esto. Y oye, yo creo que en buen sentido de la palabra esto es envidiable lo que hay aquí. Que hay que mejorarlo. Que hay que mantenerlo. Una pregunta un poco enrevesada. Dime. Espera, espera, que quiero escuchar la voz. De Álvaro. Porque Álvaro es muy buena. Que escucha, que esto es una tertulia. No te falta que yo te pregunto. Aquí no me puedes molestar. No, no, que puedes entrar cuando quieras. Bueno, pues la opinión de ese lado es que la concejalía tiene que involucrarse. En todo el tema del deporte. No solo el fútbol, sino también el deporte general. Yo creo que el mayor error que ha tenido, en cierta manera, el ayuntamiento es no fomentar. Que creo que hay que fomentar más el deporte. Da igual si es fútbol base, si es división de honor, por ejemplo. O ya el fútbol club Cartagena. Yo creo que la concejalía del ayuntamiento tiene que involucrarse en varios aspectos deportivos. Pero siempre y cuando haya voluntad por parte de los protagonistas. Creo yo, porque es lo que decía. Dime, Damián, te interrumpido. Yo quería hacer una pregunta un tanto enrevesada a Nicolás. ¿Cómo están las relaciones de Fútbol Club Cartagena-Cartagena-Fútbol Club ahora mismo? Totalmente, no rota, sino que no hay conexión ninguna. No hay comunicación entre los dos clubes. Y te puedo decir que la predisposición por parte nuestra, en su día, como sea, tres años, cuatro, cuando hubo el problema de que se jugó el descenso en Las Palmas, nosotros le ofrecimos aquí todo lo que teníamos. Y esto fue en la federación, delante de monjes y delante de varias personas más. Y no te puedo decir más nada. Nosotros estamos aquí. Cuando quieran algo nuestro... Entonces, de tentación no ha habido... Nada, nada. Por aquí vino Isidoro, hablamos de otros temas, ¿no? Y nada más. No ha habido intento de acercamiento. No ha habido nada. Nosotros estamos aquí siempre abiertos a lo que haga falta. Estáis abiertos y seguís con predisposición a escuchar a quien sea. Por escuchar y que nos escuchen también. Aquí, cuando quieras conseguir algo, no es solamente, no, yo te propongo. También te tengo que proponer. Es lo único. Nada más. Esto es como todo. Ellos a lo mejor dicen lo mismo. No hay comunicación porque no nos han llevado. Nosotros estamos aquí y al final. Tú estás aquí, yo estoy aquí. Y como estamos los dos y ninguno nos hablamos... Esto es una popularización pequeñera, además. Lo que nos hubiera gustado es que por lo menos Paco del Monte, señor Sánchez Bray, Isidoro, se hubieran hecho socios de aquí por 50 euros. Nada más. Nosotros sí somos socios del Cartagena. ¿Por qué no? A lo mejor es un paso de... Sí, es un granito de arena. O sea, son cositas que te faltan. Y, jo, respetamos. Y nos gustaría que el Cartagena... Me gustaría que estuviera en el fútbol profesional. Pero no que subiera, no que se mantuviera todos los años que pudiera. Eso sería muy bueno para el fútbol base de Cartagena. Y es lo que... Ahí está. Bueno, pues ahí queda el guante y ahí queda lo que acaba de decir Nicolás. Y a lo mejor depende de una tercera persona que sea la que lo siente a los dos. El mediador, el famoso mediador. Correcto. Sí, el mediador que pedía Pedro Sánchez. Pero aquí no hay mediador ninguno. Que sí te digo un tema principal. Que es que la FCT, Fútbol Club Cartagena, el resto de los clubes de Cartagena, los que sean, todos. Y hacer unificación alguna vez. Que alguna vez, yo creo que alguna vez se conseguirá. Posiblemente a lo mejor hasta... He tomado muchas personas que sabemos muchos años ya aquí en el fútbol que hubieran. Sabia, no, no lo sé. A lo mejor también podría ser eso. Lo digo esto por decirlo. Pero tratar de dar un paso hacia adelante no es nunca tarde. Eso está claro. Repito lo mismo que he dicho de antes con el tema de Fútbol Base. Voluntad. Mientras haya voluntad, está clarísimo. El sábado nos vamos de Copa. Tú y yo para pocas Copas, pero la de Rey sí. Girona. Qué cosa más rara, ¿no? Esto de dar partido de Liga. Suspende un partido de Liga. Va a meter un partido de Copa. En medio de la jornada. No han aprovechado la cerimón. Sí, no, no. Y bueno, al fin y al cabo que nos ha tocado en casa con el Girona. ¿Qué te parece? Sí, pero a mí me sorprende que habiendo jugado en Mérida y luego el siguiente es en Badajoz, ¿cómo no se ha jugado con eso? Es decir, esos dos partidos juntos que geográficamente están pegados el uno al otro. No, pero la semana siguiente se juega en Don Benito. No, no, en Badajoz. Claro, ¿y luego en Don Benito? En Don Benito aquí. En Don Benito aquí. Vamos a jugar toda la Liga. Ah, no, cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. Vamos a poner la Liga afuera para él, por Dios. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está? Pues todo esto he tenido yo en la cabeza. Hay dos partidos fuera en Extremadura seguido. A mí me ha extrañado que el partido de Copa no haya sido después de esos dos partidos. Lo han puesto en medio. El Cartagena ha tenido que volver a Cartagena para jugar la Copa. Y el segundo partido de Extremadura. Claro, lo que pasa es que hay tantos partidos de Copa, para que le cuadra a todos los equipos, pues al final. Entonces dicen, Mérida, a los 10 o 11 días te vas otra vez a Badajoz. Pienso yo que ha sido eso, que hay muchos partidos de Copa. Y a uno le cuadra, al otro no le cuadra. Y al final, pues mira, tienes que hacer dos viajes a Extremadura en 10 días. 10 días. Bueno, vamos con una Copa. Y el Girona, el viaje que tiene que hacer. Y el Girona. La Copa. Que te mola a ti, ¿no? Sí, pues te mola. A mí el Girona no me gusta. Ah, ¿sí? Que me digas, que qué te parece el partido, digo. Ah, bueno, no, me pensaba que estaba hablando de Puigdemont. ¿Qué es Puigdemont? ¿Ese quién es? El partido, que qué me parece el partido. Pues un partido que para mí tiene mala sombra. Tiene mala sombra porque estamos hablando de un partido de Copa en los que me imagino que querrá ascender, o sea, llegar a la siguiente ronda al Cartagena. Pero que a mí particularmente nunca me ha gustado la Copa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué? Porque se juega en medio de unos partidos en los que tú estás inmerso en un campeonato de liga que te estás jugando en el primer puesto. Muchas veces sabes perfectamente que no vas a sacar nada positivo de la Copa. Y en los que pueda haber cualquier lesión, pueda haber cualquier expulsión, pueda haber cualquier circunstancia que sea negativa para el Cartagena. Entonces, yo comprendo que ellos querrán ganar, querrán clasificarse para la siguiente ronda, por si lo toco en equipos de primera. Pero siempre vienen los momentos peores, ¿no? Cuando están sacando jugadores ahora que han estado lesionados y los están metiendo otra vez en el once inicial. Y bueno, hay que jugarla porque hay que jugarla, pero... Si fuera dirigente de un club no creo que dijera lo mismo. Yo estoy hablando por mí. Yo estoy hablando por mí. A mí nunca me ha gustado, ¿no? Ser dirigente del club, por supuesto que quiera. Además, yo lo dijo Munoa en la rueda de prensa antes de jugar contra el Leyoa. Esto es un partido muy, muy, muy importante. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Un partido muy, muy, muy importante. ¿Qué quiere decir? Pero, ¿qué preferís vosotros? ¿En la ayuda? O sea, ¿hacer caja o centraros más en la liga? Yo lo he dejado claro mi posición. Yo la he dejado clara. Yo la tengo clarísima. Mi guerra es la liga. Claro. Pero, si a lo mejor la caja me ayuda a mejorar en liga y si tengo 100 euros y de copa saco 100 más y me puedo gastar 200 en un delantero que me ayude a mi objetivo que es la liga, bienvenido sea. ¿Qué pasa en copa? También tengo jugadores que están jugando menos minutos. Les puedo dar más minutos. ¿Por qué? Porque a lo mejor luego esos futbolistas los necesito y los tengo más rodados. Por ejemplo, no lo voy a utilizar en un amistoso del jueves contra el equipo noruego de la manga. En la manga. Lo utilizo en copa, que es competición. Pero me temo yo que si le dan tanta importancia a la copa quiere decir que cuando llegue el sábado no van a jugar muchos jugadores que no están jugando. A ver, o habrá rotaciones. De momento en la portería no van a jugar más Martínez. El otro día Esteve estuvo impresionante con el leillo del chaval. Oye, acuérdate del año pasado. Mario era el titularísimo que venía del Rayo Vallecano. Y un chaval de 22, un Joao ¿qué? Joao ¿qué? Joao Costa. Pues Joao Costa, gracias a que tuvo partidos, copas y tal, y al final el chaval se hizo con la titularidad. De tal modo que ni siquiera le quitó el puesto al otro. ¿Y quién iba a decir que un chaval de 22 años iba a jugar? ¿Y cómo lo iba a hacer? Joshua Mejía. Tanto es lo mismo. Cuando vino aquí. ¿Ese quién es? Joao, pues al final, por cierto, el mejor central del grupo en la segunda división B, está jugando en el Atlético de Madrid. Quiero decir que, oye, gente, dígate que no. Ahora, que yo lo tengo claro, como tú dices, mi guerra es la liga. Mi guerra es la liga, mi guerra es ascender. La que me va a dar realmente un impulso, hablando monetariamente, es el subir a segunda. Que te vienen cuartos de la federación, que te vienen cuartos de todos lados. Que te vienen el doble de socios de los que tienes. Por eso digo que yo prefiero la liga y la Copa nunca me ha gustado. ¿Qué es importante para el club? Pues sí, nada, si se va a jugar y si se gana, pues bienvenido sea. Pero que no haya ninguna circunstancia de lesiones, de pulsiones y tal. Porque es que el miércoles tiene salvada, Joz. El miércoles es el que importa. El miércoles tiene salvada, Joz. Ese es el que importa. Que también juega la Copa, por cierto. Sí, bueno, claro, claro. No sé, ¿dentro o fuera? Bueno, juegan dentro. No, no, en casa. Juegan dentro. El que tiene que pegarse la paliza del Cartagena. Sí. No el Badajoz. Bueno, algo más, señores. Del fútbol, sabe, hemos hablado. Del fútbol base también lo veo como un repaso. De la tercera también. Tú te has quedado con algo con ganas de decir. Porque al final no has querido interrumpirnos por educación y lo que te vas de aquí sin hablar. No, yo creo que para la Copa del Rey yo creo que puede estar el duelo de delantero, Jovanobi o Caballero. Yo, por la versión que vi de Jovanobi en Copa contra Leioa, prefiero meter a delantero a Jovanobi y Caballero. Caballero nos ha dado nueve puntos fuera. Don Benito, Mérida y algún otro equipo más que íbamos cero o uno o dos. Y nos ha dado puntos. Pero para la Copa prefiero a Jovanobi. A lo mejor sería mejor Caballero y dejar a Jovanobi para Balazón. ¿Os preocupa la inactividad en el aspecto ficheril? De momento. Pero en general. No, es del Cartagena. Sí, no, no, pero es que es en general. O sea, es que no se mueve absolutamente nada del mercado. El único en Marbella que ha firmado a... Sí, ha firmado a Juan Miguel Callejón. Ah, sí, a Callejón. Sí. Pero no se mueve nada el mercado. En la presentación de Borja dijo Paco Belmonte que sí o sí dio a entender que en el lateral derecho iba a traer algo. Pero no dice... Vamos a ver, vamos a ver. Es que yo creo que esto es como las fichas del dominó, Damián. Hay 16 fichas senior. Ahora mismo hay que... Eso tendrás que rellenarlo sí o sí. Pero tú sabes qué pasa. Que yo creo que esto es como todo el año igual, como las fichas del dominó. Cuando empieza a haber movimiento en primera, empezará el movimiento en segunda. Y los que vean que pasa el tiempo y en segunda no encuentran ubicación, se ofrecen a segunda B. ¿Qué ha fichado el Atlético de Madrid? No, no, pero vamos a ver. No ha fichado nada, digo que no se mueve en el mercado. No me refiero a eso, me refiero a que todo... Ahora mismo el Cartagena no sé las opciones que tiene, pero también es verdad una cosa. Yo sigo pensando y sigo diciendo que son tan importantes los tres puntos de Mérida como los tres puntos de Badajoz como los tres puntos de Don Benito. Estamos hablando de nueve puntos o incluso de doce, porque nos vamos ya casi a final de mes. Y sigues tirando de un chaval como Uri, del filial, que no es ni lateral derecho para que te juegue de lateral derecho. Eso lo puedes utilizar un parche un día, un partido o dos. No habrá en el mercado, joder, laterales derechos. Bueno, está este del Málaga que parece que está casi hecho, un chaval de 23 años. Dicen que está muy cerca del Cartagena. También hablaba esta mañana de uno de Loviedo, un jugador de Loviedo que también es lateral derecho para poder incorporarlo. Pero si es que no tienen ni un solo derecho. Sí, es que no tienen, no tienen, no tienen. Es que no tienen ni uno. El otro día, Formier, se queda afuera. Es que no tienen ni derecho ni zurdo. O sea, se tuvo que inventar, Oscar, le digo Oscar, perdón, Borja. Se tuvo que inventar los dos laterales. Vale, te permito pulpo como animal de compañía, en un partido. Al final te salió bien porque ganaste. Pero, tío, pero es que te viene la culpa. Es que luego te vas a Badajoz, es que luego tienes Liga, es que luego tienes Liga. Y no sé, a mí sí me preocupa, sinceramente. Me preocupa. Porque si dijera... Los dos laterales derechos que tenías para hacer esa función, Markel tiene para toda la temporada de fuchiles ha ido. Entonces ahora mismo es que no tiene. Es que no tiene. Sí o sí en esa demarcación, yo creo que se va a fichar. Sí, pero si fichar, seguro que se va a fichar. Lo que dice Paredes es cuándo se va a fichar. Porque ahora mismo está jugando bastante. Es que te van pasando los puntos, te van pasando los partidos. Y al final, no es que por un lateral derecho o por un lateral izquierdo vaya a ganar un partido o no. Pero es que en cuatro partidos, o cinco incluso que no puedas tener, contando Copa del Rey, que no puedas tener jugadores, no es que no los tengas. Es que estás perdiendo tiempo de que el entrenador nuevo trabaje con ellos. Es que estás perdiendo tiempo de que esos jugadores asimilen. Conozcan a los compañeros nuevos, conozcan el sistema del nuevo entrenador. No es que digas que no tengo lateral. No, no, perdona. Es que conlleva muchas variantes, muchas variables. Y de momento, claro, ¿qué pasa? Que luego al final empezará un lunes. Ha fichado este, el miércoles ha fichado el otro y en una semana le traen cuatro. ¿Por qué van a traer cuatro o cinco? En la presentación de Borja le pregunté yo a Paco Belmonte que si estaban tan unidos fuchiles y Munua para que se fuera fuchiles en este momento en el que no hay laterales. Porque sí, se tiene que ir por lo que sea, pero a lo mejor si se va una semana, dos semanas, tres semanas más tarde, ese hueco te lo cubren. Pero se ve que era inmediate. En fin, doctores tiene la iglesia, como decía aquel. Y Prasticer también, senador. Que no me quiero olvidar de una promoción que hay de Prasticer desde ya, a partir del 1, que tenemos urgencias. Sí, con el cambio de propiedad, uno de los cambios que ha pasado en Prasticer es que desde el pasado 1 de enero la surgencia, el servicio nocturno que llamamos desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana todos los abonados de Prasticer la tienen ya en el Centro Médico Virgen de la Caridad. Tanto a nivel de domicilio, pueden seguir llamando a Prasticer, se deriva la llamada a Virgen de la Caridad y si tienen que acudir personalmente y físicamente, acuden al hospital en ese horario desde las 11 a las 7 con los mismos descuentos, sin incrementarle su cuota mensual y además con una serie de ventajas que, por ser abonado de Prasticer, van a tener en Virgen de la Caridad. Si necesitaran hospitalización con un precio especial, si necesitaran ir a especialistas, hay una cantidad de especialistas en angiología, cirugía cardiovascular, medicina estética, neurofisiología, oncología, sexología, una cantidad de especialistas que serían con descuento, pero es que encima hay otras especialistas que son gratuitas, son 6. Cirugía de mama, medicina interna, neurología, oftalmología, otro reino, laryngología y reumatología. Todas esas especialidades pasan a ser gratuitas para los alumnos de Prasticer que tienen contratado en su contrato el servicio de especialistas. De 11 de la noche a 7 de la mañana. De 11 de la noche a 7 de la mañana el servicio de urgencia es Virgen de la Caridad. El centro médico es Virgen de la Caridad. Aparte, descuentos en hospitalización, descuentos de especialistas y consultas gratuitas de ciertas especialistas. Estos cada vez innovando y mejorando, con razones a tantos premios. El otro día, ¿no lo viste? Que guapo estaba el otro día recogiendo el premio ese. Claro, normal. Bueno, Pedro, que lo he dicho, que este 2020 no ha ido mal el 19, porque venga mejor. Y si viene con un ascenso bajo el brazo, no dicen eso de los hijos, pues a ver si este año venimos todos con un ascenso bajo el brazo también. Que ya nos toca, hijo, ya nos toca. Ya lo necesitamos ya. Ya nos toca. Álvaro, muchas gracias. Señores, muchas gracias y lo dicho. 7 de la tarde, el próximo sábado, vuelve la Copa del Rey al Estadio Municipal Cartagonova. Nos cargamos a un equipo vasco, ahora nos vamos a cargar a uno catalán. Joder, si fuera uno que conozco yo que es más independentista. O sea, pero nacionalista de España. Quiero que no pueda ver a ninguno de los de arriba. Pues eso. A las 7 de la tarde, el Girona, en el Estadio Municipal Cartagonova. Que tengan una feliz semana. Gracias. Gracias.